La semana que recién concluyó, el ex procurador Yagalai Rodríguez y otros tres de los imputados de la Operación Medusa fueron enviados por 18 meses como medida cautelar al Centro Correccional de Rehabilitación Najayo Hombres. La coerción está contenida en la resolución de la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenia Romero. El ex procurador se encuentra cumpliendo su condena sin ningún tipo de privilegios ante los temas internos y aplicándose los protocolos de seguridad de rigor. La magistrada en su decisión motivó que es un caso fundamentado en prueba, que el Ministerio Público lo acreditó y que con relación a aquello que no otorgó la prisión preventiva es por ella entender que no tenía los riesgos procesales y el peligro de fuga. La barra de la defensa del ex procurador general Yagalai Rodríguez anunció que evalúa apelar la decisión de año y medio de prisión preventiva como medida de coerción por las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República en la Operación Medusa. Los abogados cuestionaron la decisión, señalando que no había forma de que el ex procurador pudiera alterar las pruebas, ya que están en manos del Ministerio Público, así como abstenerse del proceso, ya que tiene arraigo en el país. Es claro que la medida ha sido desproporcional. Tanta garantía da de que él se presenta al proceso un impedimento de salida, una fianza, hasta una presentación periódica, si tomamos en cuenta que este ciudadano, teniendo todo el derecho de libre tránsito, se le impide circular con un simple alerta migratoria. No solo sus abogados reaccionaron a la medida de coerción dictada al ex procurador, sino que diputados de distintas bancadas manifestaron sus opiniones. Eso es un referente importante para que tanto pasados funcionarios como los funcionarios presentes, tengamos en cuenta que cada vez que asumimos una función pública, tenemos la posibilidad y la realidad de que mañana alguien va a venir a relevarla. Mira, las medidas de coerción dictadas a Jean Alain son exageradas, desbordan el marco jurídico y evidentemente que se trata de decisiones políticas con el objetivo de continuar la persecución política en contra del Partido de la Liberación Dominicana. Jean Alain Rodríguez, junto a otros imputados, son acusados de desfalcar al Estado con más de 6 mil millones de pesos, entre otros delitos graves. El Ministerio Público demostró la solidez de su acusación en el estrado, donde expuso el contenido del expediente con más de 5 mil 800 páginas de pruebas y demostró cada legato de la defensa. Se recuerda que el pasado 29 de junio, los procuradores adjuntos Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho empezaron la ejecución de Operación Medusa con 38 allanamientos y apresamientos de los imputados. Nairo Vureña, paso a paso.